Muy buen día, mi nombre es Jenny Faisuri Serón Bustamante, soy madre cabeza de hogar y hago parte del proyecto de fortalecimiento en la cadena de frutales en el municipio del Tambo, Cauca. Él es financiado por el Fondo Colombia en Paz y el PID, con una plantación de 114 árboles en media hectárea de aguacate jaz, con el cual espero poder mejorar mi calidad de vida y la de mi familia, obteniendo mejores ingresos económicos.